Las imágenes de bombardeos y de diversas situaciones que se están dando en Ucrania, evidentemente, son no solamente la tapa de los diarios, sino los medios a través de internet, y en estas nuevas lógicas de virtualizar imágenes de guerra que permiten celulares y diferentes dispositivos, hicieron que en casi todas las pantallas estuviésemos viendo lo que está sucediendo en Ucrania en las últimas horas. La semana pasada habíamos estado hablando de un mundo multipolar, previo al inicio ya del conflicto bélico, pero habíamos estado hablando con Mariana Paricio para tratar de entender en qué lugar se quiere poner Estados Unidos, qué rol de poder se está jugando, en qué lugar se quiere poner Rusia, y nos comentaba algunos detalles. Y hoy no se interesaba seguir profundizando con el tema, así que le vamos a dar la bienvenida para hablar de Ucrania y de Rusia. Convocamos a Jorge Bosniak, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional del 3 de febrero de Argentina, especializado en temáticas de Ucrania y Rusia. Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Gracias por la invitación. Jorge, evidentemente hablar del tema, por lo menos hablar con cierto compromiso, implica entender la complejidad del fenómeno y de lo que está sucediendo ahí. Lo primero que podría agregar al juego es que ya no es un mundo unipolar, ya no es un mundo bipolar, estamos ante un mundo multipolar y esas complejidades están puestas en juego. Lo primero que se me ocurre pensar o que nos ayudes a reflexionar, digo, ¿cuál es la dinámica interna de Ucrania previo a las imágenes de guerra que estamos viendo en los últimos días? Porque me parece que nos puede ayudar a comprender un poco más qué era lo que se vivía previamente. Bien, lo que no se suele mostrar en ninguno de los medios es que la sociedad ucraniana es una sociedad profundamente dividida, pero cuando hablamos de profundamente dividida estamos hablando de una grieta que corta la sociedad en dos. Por un lado tenemos que, te estoy dando datos de principios del siglo XXI del censo del 2001, que fue el último que se hizo, el 40% de la población era cristiano ortodoxa de rito ruso, el 37% cristianos ortodoxos que responden a la iglesia ucraniana no reconocida por el patriarcado de Constantinopla. El resto son judíos musulmanes y otras prácticas, paréntesis gigantesco, que se definan como cristianos ortodoxos, no quiere decir que sean practicantes, como ocurre en nuestras sociedades donde alguno se dice católico y no va a la iglesia jamás. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vemos en el censo es que hay un 30% de la población que se define como étnicamente rusa. Es decir, culturalmente se identifican como rusos. Y esto tiene que ver con algo que viene de la época de la Unión Soviética, donde uno elegía la nacionalidad. Es decir, no interesa en qué lugar se nacía, sino con qué grupo cultural se identificaba. Pero esto no es en realidad toda la diferencia que hay. Según un censo que hizo el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Kiev en el 2006, el 55% de la población son rusoparlantes habituales. Es decir, no solamente manejan el ruso, sino que lo hablan en su casa. Y lo que tenemos es que después del 2001 se quiso constituir un estado-nación a semejanza de los estados nacionales del siglo XIX. Es decir, un estado, una nación, una religión. Con lo cual, por más que la Constitución decía que había que garantizar el uso del ruso, que había que respetar muy bien la incorporación del mapa, porque hay una diferencia regional. Si ven ese río que pasa por Kiev y que hace una especie de ese, que es el río Dnieper o Dnipro, como quieran decirlo, todo lo que es el este de ese territorio, al este de ese río, y al sur es de habla predominantemente rusa, con algunas excepciones. Kiev, que está en el centro, aunque es uno de los bastiones del nacionalismo, tiene un predominio de la lengua rusa en el habla cotidiana. Para que te des una idea, tres de los cuatro diarios de alcance nacional que se publican en Kiev, se publican en ruso. Entonces, por más que la Constitución decía que hay que proteger al ruso, al igual que a otras lenguas locales, aunque el único idioma oficial es el ucraniano, aunque se reconocen las autonomías regionales, nada de eso se llevó a la práctica. Y hay un avance gradual de los diferentes gobiernos para imponer el ucraniano. Por ejemplo, todos los textos académicos se pueden publicar únicamente en ucraniano. Para acceder a la universidad hay que dar exámenes de un manejo fluido del ucraniano. Si querés la gota que rebalsó el vaso en alguna cuestión, más allá del Euromaidán y la rebelión o golpe de Estado del 2014, en el 2018 se logró que el patriarca de Constantinopla, a diferencia de la iglesia católica donde hay una sola autoridad, las iglesias ortodoxas son nacionales, cada una regida por un patriarca, pero el patriarca de Constantinopla es considerado un jefe simbólico. El patriarca de Constantinopla, violando los estatutos, reconoció al patriarcado de Kiev como una entidad religiosa autónoma y usando ese argumento, todas las iglesias ortodoxas rusas del país que no hicieran un trámite inmediato pasaban a depender de la iglesia ortodoxa de Ucrania, patriarcado de Kiev. Con lo cual ahí ya tenés un conflicto de índole religioso, lingüístico, dejando de lado, y no mencionamos para nada, la intromisión desde el exterior, los intereses que pueda tener Rusia o que pueda tener Estados Unidos, que pueda tener la OTAN. Jorge, en este camino, en este mapa que empezamos a armar, más allá del mapa gráfico que estamos viendo, pero que nos estás contando con bastante detalle, uno entiende ahí, cuando se habla de grieta en la República Argentina, digo, acá la grieta es gigantesca en Ucrania, digo, estamos hablando de pueblos muy divididos, o por lo menos sectores que entienden la construcción de ese estado-nación, de esa nación, de maneras muy diversas, no de la misma manera. Lo que para unos es Ucrania, para otros es muy diferente. Exactamente, y por eso los creadores del Estado ucraniano, previendo ciertos movimientos secesionistas, pero lo mismo hicieron la mayoría de los estados post-soviéticos, crearon regímenes unitarios. Por más que la Constitución dice, no me acuerdo si es en el artículo 7, que se va a promover formas de organización locales, taxativamente prohíbe el federalismo, a tal punto que el gobierno central puede destituir al gobernante de una provincia, aunque haya sido votado por la amplísima mayoría de la población. Y esto obviamente es tirar leña al fuego. Entonces, hay un vaivén entre gobiernos con respaldo en la zona prorrusa, o culturalmente rusa, y en la zona culturalmente ucraniana. Pero los gobiernos, incluso con respaldo de la región rusa, no necesariamente han tomado medidas para evitar la ucranianización forzosa. El ejemplo más claro, ¿sí? Es el actual presidente. Zelensky es hablante cotidiano del ruso. Lo escuché hablar en las campañas electorales, en la campaña electoral del 19, e incluso en las regiones del oeste, el discurso lo daba en ruso, que tanto entendía la población local es secundario. Pero desde su ascenso al gobierno, en cuestión de dos años, adquirió un manejo del ucraniano que realmente es extraordinariamente admirable. Entonces tenemos quebrar esta simplificación de pensar que todo miembro de etnia rusa es necesariamente prorruso. Y a la inversa, no necesariamente todo ucranio parlante es partidario del nacionalismo. Entonces, la propaganda que se ha hecho desde el 14 en adelante ha calado intensamente incluso en la zona ruso parlante. Por lo que veo en los medios, por ejemplo, la ciudad de Ijarkov, que en el mapa está ubicada al noreste, para que la puedan ubicar, está a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, donde prácticamente el 98% es ruso parlante, y muchos de los que hablaban contra la invasión rusa, hablaban en ruso. Y esto es llamativo. La propaganda efectivamente del 14 en adelante ha logrado erosionar esa oposición al gobierno central. ¿Qué tanto? Y no sabemos, porque las entrevistas también pueden ser seleccionadas, no es algo objetivo, neutral. Por lo tanto, acá ya hay una grieta que hace que la grieta que podemos tener en algún país de Latinoamérica sea una simple rajadura en la pared. Esto es un desfiladero inmenso. Y si a eso... Sí. Ahí, tú nombraste en el 14, ¿qué comienza en el 2014? Entiendo que no comenzó ahí, pero es el punto álgido el año 2014. ¿Qué es lo que pasa en Ucrania? En... No sé si es este tironeo, si en esta puja relacionada entre Ucrania y Rusia. Digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué... ¿Y cuánto de conexión tiene con lo que estamos viendo en estos días? Es la conclusión lógica, diría. Del 2005 al 2010 gobierna un líder pro-occidental que ganó una elección dudosa después de que se anularon las anteriores, que es... Yushchenko. Ahora, su gobierno fue tan desastroso que ganó el candidato opositor que era el prorruso Yanukovych. Yanukovych hizo una política pendular. Coqueteó con Occidente y coqueteó con Rusia. Trató de obtener concesiones de ambos. Es decir, una lógica, si queremos decir, de un político hábil. Independientemente de lo que pensemos de su gobierno. No, obtener concesiones de los dos lados. Trató de lograr un acuerdo con la Unión Europea. Trató de obtener créditos de Occidente. Cuando quedó claro que no le iban a dar ningún tipo de concesión, Rusia ofreció integrarlos en su unión aduanera y darles un crédito inmediato de 10.000 millones de dólares. Eso implicaba anular el ingreso a la Unión Europea. Esto hizo que se movilizaran los sectores nacionalistas. Y cuando hablo de sectores nacionalistas, es un espectro amplísimo. Desde nacionalistas moderados, sectores pro-occidentales, pero también los pronazis. Cuando se habla de que hay sectores pronazis en Ucrania, sobre todo en Ucrania Occidental, no es una exageración propagandística. El batallón Azov está formado por grupos que usan como divisa lesbástica y otros símbolos que vienen de destacamentos de las SS. Entonces, en este conflicto que estalló en Kiev, negándose a la integración económica con Rusia, el gobierno termina cayendo. ¿Es una movilización popular o es un golpe de Estado? Y acá tenemos la interpretación que quieras darle. Para Rusia eso fue un golpe de Estado. Para Occidente fue una movilización por la libertad y la democracia, etc. Ahora, en ese contexto, las regiones pro-rusas que obviamente se iban a ver perjudicadas por un gobierno de derecha, iniciaron un proceso exigiendo autonomía. Si se fijan, tenemos ahí marcado en rosa, naranjado, rosado, las zonas que controla Rusia o son repúblicas reconocidas por Rusia. Pero en Odessa, para que se den idea, al sudoeste, hubo una movilización pro-rusa extraordinaria. Ocuparon el Palacio Municipal pidiendo elecciones, pidiendo un referéndum. Rodearon el Palacio Municipal con cubiertas y madera y prendieron fuego el edificio y quemaron vivos a los ocupantes. Se calcula que murieron entre 40 y 100 personas calcinadas vivas. Ese es uno de los eventos que tenemos filmados, pero algo similar ocurrió en la zona del Nipro, ocurrió en Kharkov, hubo realmente matanzas en mayor o menor medida de todos aquellos grupos que pedían cierta autonomía o la anexión a Rusia. Ahora, lo que estamos viendo ahora, que en realidad esto empezó en marzo del año pasado, cuando el gobierno de Kiev moviliza tropas hacia el este, queda claro que iba a haber una ofensiva, que iban a resolver frente a la caída de la popularidad de Zelensky, para que se den una idea, ganó las elecciones con el 73% de los votos, con la promesa de solucionar el conflicto pacíficamente y de proteger el idioma ruso. Eso fue parte de su campaña, de sus propuestas electorales y no tiene nada que ver con lo que hizo después. a menor popularidad, mayor velicosidad con el este. Repito, en marzo del año pasado parecía que el ejército ucraniano iba a entrar a la fuerza en Donetsk y Lugansk. Frente a esa situación, el gobierno ruso movilizó tropas en la frontera. Eso tal vez impidió una primera escalada. ahora, la propuesta o el pedido de Kiev de entrar en la Unión Europea o sobre todo entrar en la NATO, en la OTAN, es una provocación directa a Rusia y esto tiene que ver con una cuestión militar simple, ¿no? Lo que se llama la destrucción mutua asegurada. Cuando hay un equilibrio nuclear, uno no va a atacar al otro porque a su vez el otro puede arrasar el territorio propio. Entonces es como poner sobre la mesa que los dos están bien armados y eso va a implicar que los dos terminen muertos. Pero un misil para poder ser interceptado requiere por lo menos siete u ocho minutos entre que los radares lo detectan, se disparan los misiles de intercepción. Pero si los misiles están ubicados en Ucrania para llegar a Moscú no van a tardar 20 minutos. En menos de cinco minutos estarían arrasando Moscú. Pero quiero hacer una aclaración. En realidad Ucrania no puede entrar en la OTAN porque ningún país con conflictos limítrofes es admitido en la OTAN porque entonces si estalla una guerra toda la alianza militar tendría que intervenir en defensa de ese país y Ucrania tiene dos conflictos uno con Crimea territorio directamente anexionado y otro con los territorios secesionistas que se proclamaron repúblicas independientes. Jorge déjame terminar este día el mensaje de la Ucrania el mensaje es para los otros países de la OTAN Polonia Lituania Letonia y Estonia que ya están dentro de la OTAN para que no acepten armamento ofensivo esto es en realidad el mensaje del gobierno ruso lo de Ucrania es algo diferente con una dinámica propia el mensaje es para el resto en este en este camino en este mapa que nos estás dando muy completo y clarificador digo en qué posición quiere quedar Rusia con esta situación ese Ucrania era un poco o servía un poco como el colchón frente a la Unión Europea en qué lugar está jugando Estados Unidos con la intención de recuperar algo de fuerza y poder con crisis económica interna con crisis internacional en qué lugar queda parada Europa con una variabilidad muy grande en los posicionamientos Alemania muy difícil muy diferente de España España casi parece que está opinando por sobre sus conflictos internos de secesión Francia diferente hay una diferencia grande entonces no se ve una Europa ahí muy unida pero entiendo que Europa tampoco lo de la OTAN le termina convencer del todio cómo se están tratando de parar Rusia Europa si se puede hablar en dimensiones totales y los Estados Unidos qué es lo que quieren conseguir con esto bueno primero quedó claro qué es lo que quiere Rusia quiere un colchón de estados que aunque sean miembros de la OTAN no tengan material de ataque estratégico y el mensaje también fue para Finlandia y para Suecia el mensaje es para todos los vecinos incluyendo los del sur el mensaje es para Georgia para Rumania y para Bulgaria si es un mensaje clarito hay una línea que no pueden cruzar porque esto es motivo de guerra ahora para explicarte lo que pasa en Europa Occidental hay que retrotraerse a la guerra de Afganistán Estados Unidos con la OTAN entraron en la guerra de Afganistán 2001 para derrocar al gobierno talibán después de 20 años de guerra cuando queda claro que es una guerra que no van a ganar Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos por su cuenta Trump negocia con el talibán que retomen el control de Afganistán no negocia en nombre de la OTAN negocia en nombre de Estados Unidos y pone a la OTAN ante un hecho consumado de ahí la frase de Macron cuando ven que queda claro que la OTAN es un apéndice militar de los intereses de Estados Unidos cuando Macron dice la OTAN tiene muerte cerebral y Merkel refuerza esto planteando la necesidad de crear un ejército unas fuerzas armadas europeas el conflicto en Ucrania incentivado por Zelensky pero también por Biden esto no hay que dejarlo de lado lo que hizo fue volver a presentar como posibilidad al cuco ruso y si el cuco ruso es tan peligroso como parece la OTAN tiene que encolumnarse bajo la protección de Estados Unidos entonces el gran ganador no solamente a nivel militar sino a nivel económico por lejos en lo inmediato es Estados Unidos pero con una salvedad es un ganador en el corto plazo porque si las medidas económicas contra Rusia continúan esto de sacarlo del swift de que las empresas no puedan invertir en Rusia pero tampoco pueden retirar las ganancias que tienen en Rusia las empresas extranjeras que ya invirtieron Rusia puede contraatacar dejando de vender energía no solamente a Europa al mundo y para que para que se den una idea el 25% del carbón que consume Europa viene de Rusia el 30% del carbón viene de Rusia el 25% del petróleo también y más del 40% del gas con lo cual si se corta el flujo de energía lo que vamos a tener es una crisis como la de 1973 lo que se llama estanflación empresas que van a cerrar por el coste de energía desempleo masivo aumento de precios y caída en la producción y esto es lo que pareciera que está empezando a notarse en algunas bolsas entonces las medidas que han tomado en Europa en algún punto de forma rápida es un boomerang que está volviendo muy rápidamente sobre la nuca de quien tiró el boomerang por eso te digo en lo inmediato Estados Unidos es el gran ganador ahora en el mediano plazo no sé qué puede pasar no sé qué puede pasar sinceramente tú nombraste recién el tema del gas hace un día aproximadamente un poco más escuchábamos la noticia de que la empresa Nord Stream este gasoducto que iba a pasar por Ucrania desde Rusia había quebrado estaba en la bancarrota pero a ver recién dabas unas cifras muy fuertes con respecto a la cantidad de gas que necesita Europa y específicamente Alemania la primera consulta es Estados Unidos puede tener intencionalidad de venderle gas a Alemania o a una parte de Europa lo podría hacer y si lo hiciese qué cuestión económica puede estar en juego más allá del rendimiento económico para Estados Unidos de vender gas bueno primer punto te hago una corrección hay varios gasoductos que van a Europa uno cruza Ucrania otro va por el Mar Negro y entra por Turquía hay otro que va por Bielorrusia el que mencionaste el Nord Stream son dos tuberías que van por el fondo del Mar Báltico el Nord Stream 1 está habilitado el Nord Stream 2 está terminado desde septiembre pero no tiene la habilitación ahora Alemania depende en más de un 55% del gas ruso el gas ruso es un gas que entra a presión en la tubería es un proceso si querés muy sencillo de tecnológicamente de hacer y por lo tanto es barato el gas que se bombea de esa manera lo que Emiratos Árabes Unidos hace o Estados Unidos hacen es lo que se llama el gas licuado el gas licuado es someter el gas a una presión tan grande que se convierte en líquido Estados Unidos es el mayor productor mundial de gas licuado del mundo lo primero que uno piensa es bueno va a reemplazar a Rusia no puede porque eso requiere una planta desgasificadora y construir una planta que convierta el líquido nuevamente en gas lleva de dos a tres años con suerte por ejemplo nosotros en la Argentina tenemos este problema el consumo de gas creció no tenemos plantas regasificadoras se alquiló un barco no sé si es de emiratos árabes que está anclado en Bahía Blanca el gas que llega del exterior se convierte nuevamente en gas y se bombea por los gasoductos que ya existen pero construir una planta regasificadora es un proceso complejo sobre todo para las magnitudes del consumo alemán por lo tanto es interesante si estuvieron escuchando algo de la exclusión de Rusia del sistema SWIFT de este sistema de pagos internacional la excluyeron de todo tipo de transacciones excepto cobrar la energía que vende en Europa porque es claro que Alemania no puede Alemania Italia Austria Hungría y podemos hacer una lista numerosísima de países que no pueden reemplazar el gas ruso en lo inmediato estaba leyendo recién una noticia en un periódico ruso llamado Comersant que es un periódico especializado en negocios donde el autor decía algo que era obvio dice ojo que la situación que tenemos ahora no va a ser permanente queda claro que para los próximos años Europa va a tratar de bajar la dependencia del consumo de esta dependencia que tiene del gas ruso por lo tanto tendríamos dice el autor una ventana de 10 años entre las necesidades imprescindibles que tienen ahora y que ellos puedan crear alternativas de sustitución y en esos 10 años obviamente la situación de Rusia cambiaría en todos los planos porque ya no sería un jugador de peso para Europa pero al mismo tiempo ¿a dónde iría todo ese gas? y todo ese gas iría para China seguramente con lo cual se estaría reforzando esa alianza entre China y Rusia que en lo inmediato es peligroso para Estados Unidos pero también es peligroso para Rusia porque si va a ser el único comprador del gas China puede imponer condiciones condiciones no solamente de precio en gas petróleo y otras materias primas sino en tecnología de punta que no maneja y que podría obtener de una transferencia de cualquier gobierno ruso en el futuro siempre doy un ejemplo cuando quiero que quede claro esto un motor de un avión de combate estadounidense ruso es un 15% menos potente que uno estadounidense pero cualquier motor chino de los más modernos es un 10 o un 15% menos potente que uno ruso con lo cual todos esos aviones de última tecnología que producen tienen un talón de Aquiles que es un motor que consume mucho y en relación a un estadounidense de muy baja potencia por ahora Rusia le vende los motores pero no le transfirió la tecnología pero qué pasaría si China es el único comprador de las exportaciones de gas petróleo y carbón de Rusia ya no sería una negociación entre socios sino que uno de los socios le puede imponer condiciones al otro tal cual qué tremendo Jorge me fascina cómo fuiste ilvanando en toda esta charla porque nos da la posibilidad de entender esta lógica de lo que hablábamos al principio que es la lógica multipolar pero sobre todo la dificultad de pensar que algo no está relacionado con otro algo con otra situación en otra parte del mundo y a veces perder esas complejidades no solo hace una lectura más torpe y menos compleja sino posiblemente no le da la profundidad necesaria para entender lo que está sucediendo Jorge no solo te agradecemos enormemente sino ya te convocamos para volver a molestarte dentro de no mucho tiempo si es posible para que nos puedas dar algunas ideas más sobre todo para ver cómo evoluciona esta situación que entiendo que es muy dinámica que puede traer ciertas novedades en cualquier momento pero nos interesa tu mirada aguda para poder comprender un poco qué es lo que está pasando y gracias en serio por este encuentro gracias a ustedes por la invitación gracias 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 gracias